Si os parece, vamos a hacer el episodio 4 de Adivina el videojuego. Vamos a meternos en lo que va siendo lo del tema del guest game, ¿vale? Que es como el Wordle, para ver cositas, ¿vale? Ver imágenes de videojuegos y ir adivinando cuáles son. Y si no los aciertas, pues bueno, pues has perdido, ¿vale? Pero dentro de esa dinámica y demás que llevamos unos días haciendo siempre, vamos a intentar unos 10 como siempre, ¿vale? Vamos rellenando nuestra listita y así entre todos, pues, vemos cositas, hablamos de esos videojuegos o de los que pueden ser y todo eso. ¿Probaste gamelette? No. Estoy solo con Nelly. ¿Qué pasa? Estoy únicamente con el este. Pero bueno, tiene varios modos. Ya, pero es que, escucha. Focus. Tengo este. Me gusta. Simple, llanamente. Ya sabemos cómo funciona. Para adelante. O sea, es que no hay más. No quiero más modos. No quiero ni un Battle Royale, ni un... Este me está gustando. Vamos a hacer la lista entera y punto. Ya veremos. Eso es. Es que no da la vida. Es que es como con los videojuegos. ¿Ha probado este juego? No nos da, no nos da. Tenemos que tirar ya con lo que conocemos y tenemos. Así que, aprovechando eso, vamos a nuestro archivo, ¿vale? Que lo tengo por aquí. Vale, que lo tengo por aquí. Ok. Tío, me gustaría quitar esta puta mierda. Ahí, vale. Perfecto. Vamos a ir a nuestro archivo y vamos a tirar. El último día no nos fue muy bien. Ayer no nos fue muy bien. Ayer fallamos cuatro. O bueno, fallé yo, ¿no? Porque algunos sí que os lo sabíais. Fallé yo cuatro, pero vamos, el resto de días, pues, llevamos una buena... Una buena tónica. Así que vamos a hacer primero el del día, ¿vale? Porque esto todos los días se reinicia. Vamos, se reinicia, no. Añaden uno. Vamos a hacer el videojuego del día. Y luego hacemos, pues, unos nueve de atrás, ¿vale? Así que, para allá que vamos. Venga, primera imagen. Vale, se ve una especie de pared o algo rollo madera cortada. Fíjate lo que te voy a decir. Sea of Thieves. Sea of Thieves, voy a decir. Cada día le digo a mami que solo quiero olvidarme de las cosas y mirarte. Nelly. Bastante poderoso, ¿eh? Ese comentario. Tal vez no me leas. Me llamo Nelly Beth. Tengo 15 años y quería que supieras que me animas a salir de mis quimioterapias. ¿De verdad me están diciendo, Nelly? Con mucho ánimo. Mucho, mucho ánimo. A tope. Y esas quimios nos las fumamos. Esas quimios no nos hacen nada. Y podremos estar algún día mal. ¿Vale? Yo lo conozco porque lo viví con mi padre. Mucho, mucho ánimo. Para ti y la familia y ya verás. Y cuando todo eso pase, ya dirás. Ala, quedaron atrás. Olvidadas. Que eso es lo importante. Ahora a darle duro y a darlo todo. Así que venga, ¿eh? Y muchas gracias por el mensaje. Vamos a ver qué es. Yo digo que es el Sea of Thieves, ¿eh? Nah. ¿Cómo no te voy a leer, hombre? Claro que sí. Que lo sepas. A tope, ¿eh? Vamos para allá. Vamos a ver si es el Sea of Thieves. ¿Qué pensáis? ¿Alguna idea más? No lo es. Vale. Metacritic Score 75. Y eso no sé lo que parece. Pero parece un poco... El menú de chocas, ¿no? Parece un poco lo nuevo de Wittaka. ¿Qué puede ser, tío? Es que son como manchas. Si higas pensando que es Spiro. Pero es que yo ahí no veo... Yo ahí no veo nada, tío. Yo es que aquí no veo... Ni siquiera algo... Rollo que me recuerde a algún videojuego. A salvo un diga del Wittaka. Puede ser el de las frutas. Puede ser el de las frutas. El... ¿Cómo se llama? El de las frutillas. El Fruit Ninja, ¿no? Puede ser el Fruit Ninja. Sí, yo creo que vamos a probar ese. Yo creo que vamos a probar ese. Pero... Uf, está complicado, ¿eh? Splatoon, ¿no? Por el tema de los... No creo. No creo. No creo. No parece que identidad visual sea el de Splatoon. Pero... Aunque lo de la madera cortada, sí es verdad que puede ser Fruit Ninja. Va a ser Fruit Ninja. Sí. Sobre todo por este, ¿no? Tiene pinta. Sí, es verdad. Porque hacías esas marcas. Sí. Fruit Ninja, ¿eh? Completamente. Vamos a ver si es verdad. Fruit Ninja básico. Sí, míralo. Es verdad. Toda la razón. Toda, toda la razón. Fruit Ninja. ¿Ves? Aquí había un poquito más de marcas. Por aquí más. Y, hombre, una vez que ya esto ya no daba lugar a dudas. 2010 salió, ¿eh? Para móviles. Sí. Y aquí, pues, el juego como tal, que estaba bastante guapo, la verdad. Yo lo jugué en su día y bastante, bastante guay. No te digo más. Bueno, pues este lo hemos adivinado. Gracias a Tex... No. Gracias a Tefford, no. No ha sido. Gracias a ti. ¿Qué pasa, Casey? ¿Qué tal? ¿Aquí es donde se informa de la actualidad de los salseos de los tractores y el League of Legends? Exacto. Y además, hablamos de videogames. Has probado el... Hoy vamos a jugar al Helldivers. Ahí te lo dejo, Casey. Bueno. Siguiente videogame. Brezos The Wild. ¿Cómo lo veis? Yo digo que Brezos The Wild. Puede ser. Tengo dudas. Pero yo tiro por Brezos The Wild. ¿Qué os parece? La estética es que se me da un aire. A ver, al final es vegetación, son árboles... Pero sí que puede ser Brezos The Wild y visto desde arriba, el bosque o algo de eso. ¿Sabes? El estilo, el color sobre todo, el cel shading ese así... Sin City no. Sin City no, porque Sin City de hecho salió hace un par de días y el Sin City era mucho más pixelado y demás. Warcraft 3. Warcraft 3. Pero el Warcraft 3 tiene como colores más saturados, ¿no? ¡Grande! Ese Tenerife. Muchísimas gracias por regalarle a Nelly. ¡Una show! Muchas gracias. Un Tournet. Hostia, un Tarnet. Ese no he jugado, tío. Pero ahora mismo no me viene a la cabeza, ¿eh? Bueno, vamos a poner Brezos The Wild. De momento. Vamos a poner el Brezos The Wild y a ver qué pasa. Eh... Voy a tener que poner... Vale, no. Dale. No lo es. ¡Ah! Skylines. City's Skylines. Eso es. Literal. City's Skylines. Sí. Sigo. La de la... Vale, facilita. Facilita, facilita, facilita. Facilita, facilita. Muchas gracias, ¿eh? Tenerife. Ahora, Nelly, ahora tienes el poder de la suscripción. O sea, es... Eso son ya dos tonos por encima, ¿sabes? Eso es mucha más energía, además. Pues, cuidado. Sin City, cuidado. Que no, que no, que no, que no. Que no, que no, que no. City's Skylines. Ahora hay que ver si es el 1 o el 2. Vamos a poner el 2 porque es más actual. Y vamos a acertarlo. Exactamente. Pues es el 2. Que lo sepáis. City's Skylines. Yo con el tema de la carretera, con lo de la orientación y demás, no daba lugar a dudas. Ya con la interfaz, pues como estáis viendo, pues más aún. Y nada. Pues sí, señores. Bastante rapidito. La vegetación muy bien pillada, pero sí parece que como con el zoom y todo eso, se veían muy precios de wild, ¿eh? Vale, Chavito. A ver, Chavito, yo estaré como 15 minutitos o algo así, si queréis jugar alguna, ¿vale? Porque seguramente vamos a jugar al Helldiver 2 con Chavito y un coleguita. ¿De acuerdo? Así que lo probaremos y tal. Que es que ni siquiera ha entrado en el juego. No sé ni cómo se manejará. Pero bueno, tú seguro que ya estás ahí a tope, cabrón. Así que eso. Vale, vale, perfecto. Se van a hacer misiones y todo eso. Nada mal. Vale, pues este es el siguiente. Vamos, ¿qué nos quedan? 8 más por hacer. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 hasta el 86. Vale. Hasta el 86. De acuerdo. Ok, yo este ya sé cuál es. ¿Te imaginas? Yo ese, por ese rojo, ese tono rojizo, tirando a tal, yo ya sé cuál es. Pero no os quiero decir nada. No quiero dar información por si... Qué manía con los anuncios, tío. Eso es lo único malo de la web estas. Es Beat Saber. Puede ser Beat Saber. Sí. Yo había pensado... Geometría lo veo menos. Pero yo había pensado algo de guitarra o algo de música y tal. Tiene pinta, ¿eh? De que es el Beat Saber. Va a ser. Va a ser. Tiene pinta. Desde luego tiene pinta. Tiene pintilla. ¿Street Poker Online? No creo. Aunque bueno, Twixxed, tú eres un experto en ese juego. Así que igual lo sabes. Vale, vamos a poner Wittaka Online. No, en serio. ¿Ponemos el Beat Saber? Venga. Ya que no sé cuál poner. No. Edificios. Metacritic Score 89. Y edificios viniéndose abajo. ¿Puede ser un Star Fox? ¿Puede ser? ¿Puede ser un Star Fox? ¿Puede ser...? Es que un bayoneta no me hace... Vamos, me imagino edificios así cayéndose, ¿no? O movidas así. Pero... Sábado noche en Carabanchel. Está muy guapo. No, pues, Chavito, tienen por ahí otra página, ¿eh? Tienen por ahí otras páginas y demás que tienen distintos... Un Mass Effect 1. No creo, tío. Mass Effect además no salió uno de ellos ya. ¿Tú no ves nada ahí? Vale, yo voy a hacer Star Fox. Por poner. Total. Creo que se pone así todo junto. No era todo junto. Es separado. Es Star Fox. Sí. Voy a poner Star Fox básico. No lo creo, pero vamos. Plataforma PC. ¿Eso qué? Es como una especie de cañón. Bueno, no tengo ni idea, ¿eh? No tengo ahora mismo ni idea, tío. Parece una especie de cañón. Va a ser algún RTS o algo así. Puede ser. Half-Life. No me parece a mí. Con las anteriores no me parece. Pensad que son estas las tres fotos que hemos visto. Bueno, esta es increíble. ¿Esta foto? Ya, pero es que... Joder, es que son muy pocos. Yo creo que las siguientes nos van a dar más pistas, ¿eh? Vamos a esquipear, ¿eh? No es Halo. ¿Dices Halo? Halo no creo. ¿Puede ser Quake? Sí, o sea, puede ser Quake. Un Real Tournament. Eso es. Star Fox no, porque lo hemos puesto ya. ¿Esto es de los 90 a los 2000? Sí, yo creo que va por ahí, gráficamente. Vamos a esquipear. Es un RTS. Míralo. Es un RTS. Pero, ¿qué RTS? No tengo ni idea, ¿eh? Yo de RTS no manejo mucho. O sea, aventura RTS. Un StarCraft. Un... Homeworld. Homeworld puede ser, pero ese es más. Ese es bastante actual, ¿no? Ese es bastante... Es que StarCraft no era en el cielo. O sea, no era con naves espaciales, ¿no? Es en el... Son con unidades terrestres. Battlezone. No tengo ni idea de cuál es. Es Homeworld. Es que ya os digo que yo hay ciertos juegos que ni idea. Estelaris. No, ni idea. Voy a poner Homeworld, ¿eh? Pero vamos, yo ese no lo hubiese adivinado ni heblas. Mira que cuando lo he visto he dicho, hombre, un RTS es... Sí. Homeworld Cataclins. Pues... Amigos. Alucinado. ¿De los 2000? Ahí sí que tenías razón, Chavito. Pero mira que lo hemos pillado. Lo he pillado rápido. Cuando he visto así como parecía una navecita pequeñita atacando, digo, eso tiene que ser una especie de... Guau, tío, pero yo no... Yo es que estas movidas no las he jugado nunca. O sea, los RTS... Los he visto, me han parecido curiosos, pero no como para meterme a... Ibas a decir, ni era autómata. Yo al principio con la segunda imagen sí que pensaba, digo, en alguna cosita así, rollo hack and slash, que tiene las típicas imágenes donde vas a toda pastilla entre edificios, ¿no? Y cosas así, pero... Pero vamos. Pues sí. Nada, nada. Yo este... A ver. Yo este no lo hubiese adivinado. Ya os lo digo. O sea, vale, sí, puedo decirte el género antes de que tal, pero olvídate. Pero bueno, para el siguiente. ¿Qué? Haven. ¿Resistance? Dale F5, Texford. ¿Rage? ¿Puede ser? Esto es un fair person, ¿no? Tiene pinta. Si no he estado de... Sí, ya hemos visto a 55.000 juegos que tienen la misma... Eso sí, los mismos colores, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Puede ser Rage. Sí. Puede ser un God of War, ¿eh? O sea, un God of War o un Gears of War, ¿eh? ¿No? Lo que pasa es que es como mucho más identificado, ¿no? Si eso fuese así, yo sé que aquí hay gente que los ha jugado y diría, es un Gears of War. O sea, voy a poner Rage. Tío, el Rage 2 a mí me gustó bastante, ¿eh? Claro, el Rage 1 sí es verdad que tenían los mismos putos colores que estos. Eso sí es verdad, ¿eh? O sea, la misma paleta de colores. ¿Era Rage algo? No, Rage normal, ¿no? No. No es Rage. Naves espaciales. O algo así. Hostia, sí que puede ser un... Sí que puede ser un Mass Effect 1, ¿no? O ya salió justamente el 1. Bueno, hay sangre. Están las naves. Puede ser un Gears of War. Vamos a tirar por un Gears ahora. Resistant, que lo hemos dicho antes, ¿no? Puede ser ambos, ¿eh? Venga, vamos a probar. No es Gears. Mira la nota. Bueno, un 83. No me parece una mala nota para un... ¿No? Lo que pasa es que, bueno, sí es verdad que tenían más notas. Pues Killzone no creo, porque el Killzone 1 salió ya. A lo mejor son los siguientes. Vamos a poner un Resistance. ¿Cuál de ellos? Vamos a poner el 2. Vale. Es un Resistance. Ya está. Pues... ¿El caso es cuál? El 1. Igual. ¿Cómo lo veis? El 3. Va en el barco. ¿Cuál es el que va en el barco? El 3. El 3. Esa es la escena del barco. Es el 1. Yo creo que es el 3 cuando va en el barco que van a... Que es Nueva York, creo que es y tal. Es que la historia me las he... Me las he fumado. Pero no los he jugado. Vamos a poner... Es de Play 3. Exacto. Si no es el 2, será el 1. Vale. Vamos a poner el 1. Venga, va. Pero vamos, que esto está ya... Pues mira que he dicho nada más verlo en la primera foto. He dicho Resistance, ¿eh? Tenía que salir tarde temprano. Vale. Entonces, el primero, dices... Es este, ¿no? El Retribution. Se llamaba. Era Resistance Retribution. Sí, creo que sí, ¿no? Ah, es el Fall of Man. La caída de los hombres. No, es el 3, amigos. Yo tenía razón. Yo tenía razón. Es en el que tienen el repetidor este. Que hay un repetidor que dicen que es como un agujero negro hacia el planeta de los... De los malosos estos. Ahí lo tenéis. Resistance 3. Yo creía que era el 2, ¿eh? Ahí tenéis un poquito más de Resistance. Tío, están guapos, ¿eh? Yo quiero jugarlos. Y aquí en movimiento ya no hay duda, tío. Porque he estado viendo vídeos últimamente, además, de Resistance. De la historia y tal. Están guapos, ¿eh? Además es que están bastante cucos. Así que... Vale. Pues nada mal, tío. Nada mal. Este, en la primera, ya sabíamos cuál era la franquicia, ¿eh? Pues no sé. En algún momento igual lo jugamos, ¿eh? Es una muy buena saga, yo creo, para meter... A ver. Habrá envejecido con sus cositas, pero... Pero no está mal. Vale, que hemos dicho que hasta el 86, ¿no? Sí. Pues venga, vamos con el 91 y vamos a ver qué es. Eh... Puede ser un Resident Evil. O algo así. Hoy el guest de game va de juegos que no he jugado. A ver, en algún momento tenía que pasar. Ya, no creo. Puede ser un... A ver, iba a decir yo. Puede ser un Bloodborne por la esta, pero no me pinta a mí. Bueno, cuidado, ¿eh? Que igual la cámara... Pensar que es una fotografía muy de cerca... Puede ser alguna cosa así, ¿eh? Elder Scrolls 2. Ni de coña. Ni de coña. Si era en pixel art, el... ¿Te refieres al...? Claro, al anterior del... Del Oblivion. Al... Nio, tal vez. También. O sea, yo lo veo un aura rollo aventura, acción oscura. ¿Sabes? Abajo a la izquierda no se ve alguien. Parece. Parece que se ve algo o alguien. Parece. El 2 es de Ugerfall. Eso es. Y de Ugerfall no es ni de coña. Vamos, verías píxeles ahí gordos como puños. Pues... Voy a poner un Resident Evil y así descartamos la franquicia si no es. ¿Vale? Será algo de Souls, yo creo. Pueden ser rollo... De hecho, algún Souls que no sea Soul. ¿Sabes? También puede ser, ¿eh? Vamos a poner el... Venga, el 4. No, nada, nada. Vale, ya sé cuál es. Ya sé cuál es. Esas son las runas, amigos. Eso es... Ahí, ¿cómo se llama? No lo quiero mirar. ¿Vale? Este que va a salir el 2 ahora en Xbox. El... Senua Sacrifice. Eso es. Senua Sacrificios. Tío, ¿cómo...? Es que, claro. Es que no me acuerdo del... Hellblade, ¿era? Sí. Hellblade. Hellblade, amigos. Senua Sacrifice. ¡Vamos! ¡Pues que lo tenemos! Claro, claro. A ver, estaba fácil ya en esta segunda imagen con el tema de las runas y demás. No confundáis una runa nórdica, ¿vale? Con el símbolo de las SS. Por favor, no las confundamos, ¿vale? No son lo mismo. ¿De acuerdo? Tened mucho cuidado. Que uno se va a algún sitio pensando que... Ah, mira, son amantes de los vikingos. Y de pronto llegas y son tíos con el brazo en alto. Y no tienen nada que ver. ¿Vale? Por favor, cuidado, ¿eh? Cuidado con eso. Que no me pongas publi más. Que no la quiero. Pesaos. Vamos a ver el resto de fotos. Bueno, aunque esta foto podría ser también de ambos. Vale. Vamos con la 4. Joder, esta sí que... Poca información ahí, ¿eh? Hombre, yo creo que con esta foto ya, si no has llegado, va jodido. Y a ver, en movimiento, uno de los combates, ¿no? Estaba guapo, ¿eh? Estuvo muy, muy bien este juego. Y a ver qué tal. El segundo seguro que merece la pena. Sí, la 5 te la soluciona bastante. Si no te la... Es Zelda ocarina. Eso es. Vale, siguiente. Vale, nos ha tocado una facilita. O por lo menos, bueno, es que somos muy buenos. Pero hoy, de momento, todo bien. Bueno, yo diría que un fallo para mí, porque el de Homeworld no le hubiese sacado nieblas. Pero bueno, es lo que hay. Vale. Esto es un Mario. Esto es un Mario o un Jossies. Esto es un Mario. Esto es un Mario o... Yo diría que, de hecho... Bueno, te iba a decir, un Galaxy no. Un Galaxy no, porque se ve un castillo ahí al fondo y toda la pesca. Te puedo decir... Ahora sea un Kirby. No creo. Vimos el último Kirby, por ejemplo, salió ya. Pero bueno, puede ser, puede ser algo de... Pero vamos, es Nintendo seguro. Yo creo que es el Wonder. Sí, yo creo que es el Wonder también, iba a decir. Yo creo que es el Wonder por la paleta de colores con el tema de... Con el tema de... Los colores. Paleta de colores con el tema de los colores, ¿sabes? Como diría alguien que ve los colores y los percibe sin tener ninguna mutación visual ni nada, ¿sabes? ¿El Wonder o el Wii o Wii U? Sí. Sí puede ser. Pero vamos, vamos a poner Super Mario Wonder. Yo creo que sí. El del ovillo. El del ovillo te refiere al Jossies. ¿No? Que estaba hecho por... Como con lana. Pero no, yo creo que es el Wonder también. De hecho, lo tenemos muy, muy fresquito. Digo, ¿ah, vale en ambos? Supongo que sí, ¿no? Es el Wonder a la primera. Claro, soy del tónico y confirmo que esos colores son esos colores. Sí, sí. Pero ¿cómo molan los Super Mario? Bueno, Nintendo en general, ¿no? ¿Cómo se identifican sus obras, tío? Eso es, yo creo que es la clave. Esto hubiese sido ya, vamos, sin lugar a dudas, la tubería con... Con esto, con chepa. Eso ya no hay problema. Y aquí, pues mira, los Jossies aquí... El nivel este donde tiraban bombas a saco y un poquito de parkour. Qué guapo, tío. Qué juegazo, ¿eh? La verdad es que estuvo divertido, ¿eh? ¡Grandes, Edorkas! Muchas, muchas gracias por esa sub. No sé por qué no salen las alertas, tío. Darle a F5 si no, ¿eh? Si queréis que salgan, que se quedan un poco picuetas y podéis enviar lo que queráis. Ahí de mensaje y demás. Vale, por siguiente. Hemos adivinado este Super Mario Wonder a la primera. Vamos a continuar. Nos quedan ya solo cuatro de ellos, ¿vale? Vamos a estar hasta el 86, hemos dicho, ¿no? Tío, viendo esto podría decir que es Firewatch, ¿no? Imagínate por el este. Esto es Dead Island. Fíjate lo que te digo. Dead Island. O Die Light 2. La zona de un Far Cry podría ser también. Me quiere sonar Dead Island. Creo que en Dead Island 2 había una zona de... Es que no sé en qué juego exactamente de ellos era. Que había como un hotel típico hawaiano, así de... ¿Qué me quiere sonar o algo así? Sí, la estética es demasiado realista para ser un Firewatch. ¿Puede ser un GTA V? Puede ser un GTA V fácilmente, además también, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Puede ser también. Vamos a poner Dead Island 1, ¿de acuerdo? Y a ver qué sale. Vamos a poner el 1. No lo es. Metacritic Score 64. ¿Far Cry 6? No, pero no tiene... No puede tener un Metacritic tan bajo. Va como una especie de... Lo diré. De cochecito de estos... De los que se pusieron tan de moda hace 15 años. Far Cry 5. ¿El último cuál fue? El último fue el 6, ¿no? El último fue el 6, ¿no? Es un 4, eso es. Pues es el 5. O sea, el 6 no creo que sea. Porque no me suena a mí... Nosotros jugamos mucho al Far Cry 6, ¿eh? No me suena a mí ese 4. No me suena para nada. ¿Sabes? El New Dawn podría ser también. Oye, sí, pero no tenía como más colores rosas y demás. Por lo concreto, ¿qué es GTA 6? ¿Qué es GTA... O sea, GTA 6. ¿Qué es GTA, dices? ¿Tú crees que es GTA? No lo veo. Pues en primera persona. No lo veo. Se puede poner el GTA 5 en primera persona, pero lo que hemos visto... Bueno... Vamos a poner... Vamos a poner Far Cry. Si es, nos lo quitamos ya. Far Cry 5, ¿eh? Voy a poner además. Yo creo que sí. Pero bueno, esto lo vemos. No es Far Cry. No es Far Cry. Plataforma. PC. Play 4. Xbox One. Hostia, me quiere sonar un montón esa mierda. ¿Qué es? ¿Qué aparece por ahí? Vale, es una mira. ¿Lo veis que es una mira? O sea, estamos mirando a través de una mira. Y parece como una vaina azul. Y tiene un 65. Sniper Elite. Puede ser, ¿no? Porque es que con ese... Con esa puntuación... Puede ser uno de caza. Ah, es verdad. Es un ciervo. ¿Y por qué tiene la parte de abajo? ¿Por qué tiene el culo azul? O sea, está de culo, ¿no? ¿Y por qué es azul? ¿Qué es un gusiluz? Si le aprietan la barriga se pone azul. Pues tiene que ser... Tiene que ser uno de caza, entonces. Buah, pues vete tú a saber. Gambas, bienvenido al canal. Muchas gracias. Vete tú a saber, entonces. Tienes alguno de caza, tío. Cabelas. Pero el Cabelas no era de... Pero ese no era de pesca. O es caza y pesca en general. Ya, pero un Sniper Elite no, porque no tirarías a ciervos. Tirarías a... Pong Hunt y a rezar, ¿no? Claro, eso es. Ah, hay uno que se llama Sniper Hunter. Vale, vamos a poner... No lo sé, ¿eh? Vamos a poner ese. No. No veo por aquí ningún Sniper Hunter. The Hunter. Call of the Will. Buah, pero esto no tengo ni idea. Vea, vamos a probar con el Cabelas. Anda. Cabelas, tío. El caso es que me suena. Es como una L. Sí, claro, pero ahora hay 500 Cabelas. ¿Qué hacemos? Esto es un problema. Play, PC... O sea, Play 4, PC y Xbox One. ¿2011 o qué? O normal, así. Pero ya, pero si estos ya son 2005, el sin fechas era del 90, tú. Ya, así es de la saga, cortas. ¿2011, Play 3? ¿2013? ¿Pero este? Vamos a probar. No es. No es tampoco. Shooter Simulador Sport. 65 en Metacritic. Play 4, PC y Xbox One. No lo compró nadie. Ni siquiera la gente que lo hizo lo compró porque no le gustaba. Tiene un móvil con la tecnología de... Por literal, los... Los Sony Ericsson. Yo no tengo ni idea, tío. Bueno, vamos a poner un... ¿Te imaginas? Ponemos el de Hunt Call of Will y... Vamos a confiar en The Hunt. No tengo ni idea cuál es. The Hunt Call of Will. Ahora no me sale si pongo... A ver. Tío, ¿qué pasa? Ahora no sale. Hunter. A lo mejor era Hunter. Call of... The Hunter. A tope. Espérate. No, no. Espérate, por favor. Agarraos. Me estoy... Os lo prometo que me estoy... ¿Qué pasa, Jen? Os prometo que me estoy agarrando a la mesa. O sea, me estoy agarrando al este porque no me lo puedo creer. O sea, no me lo puedo creer. O sea, ha habido un momento donde he dicho... Venga, lo ponemos de coña. ¿Te imaginas? El primero que te sale poniendo Hunter y ya está. Hostia, ¿pero de verdad lo estás diciendo, Kofi? No, no. Si yo no te digo que no. Es un género en sí mismo. Los putos juegos de caza y todo eso. Me parecen la hostia. Míralo. La madre que me parió. Developer Expansive Worlds AB. Suena, de verdad. Suena a nombre que pondría una IA. Rollo, tengo un estudio de desarrollo de videojuegos de caza. ¿Cómo se va a llamar? Chagepeté, dame un nombre. Expansive Worlds AB. Y pa'lante. ¿Y AB por qué? Porque AB qué tal te salen. Y ya está. Y tiras pa'lante. La madre que me parió. ¿Me explicas qué es una sub? Una sub es estar suscrito a un canal. Si ves que un canal te puede gustar y te puede molar o lo que sea. Y quieres apoyar el contenido y seguir permitiendo que esa persona siga haciéndolo, apoyándola. Pues al final te suscribes. Lo que pasa es que en tu caso te han regalado la suscripción. Alguien ha pagado porque estés un mes suscrito o suscrita. Es eso. Es justo ese rollito. Luego con el Prime tenéis la suscripción gratuita mensual. Que esa la podéis gastar siempre que queráis. Siempre que tengáis el Amazon Premium. Vinculado con vuestra cuenta de Twitch. Así que gasten, amigos. Gasten. Si tienen. Si no, no. Me parto el nabo, tío. ¡Vale! ¡Tenemos nuevo! ¡Tenemos nuevo! Esto es... Esto es Play 3. Esto es Play 3. Ya te lo he dicho. No, no tengo ni idea. Golden Sun. ¿Pero cómo va a ser Golden Sun? Pero si... Si no son píxeles. ¿Qué me estás contando? No tengo ni idea, ¿eh? Yo ahora mismo. Decimos... Sado de Colossus. ¿Te imaginas? Después de... Siempre ya... Va a salir el meme. Cada vez que sos Sado de Colossus. Ahí es Sado, ¿no? ¿No? Sado de Colossus. Tío. No, es Sado... Sado... ¿Pero qué pasa? Tengo que poner... Vale. Sado de Colossus. No, párate. No es. ¡Ah! Es el del... ¡Ah, no! No, por un momento iba a decir... Sí, es el tablero del... Del chest este. El del... Pero no, 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 no. El de Riot. Pero no. No es ese. Tiene un 72. Es que esto es de móvil, tío. Es que estos son muñequitos, tío. De... Esto es chibi y demás. ¿Sabes? Fire Emblem de móvil. Buah, ni idea. Lo pongo, ¿eh? Lo voy a poner, pero... Yo este no hubiese acertado ni de coña. Ya sabéis que los de móvil... O sea, a ver. A lo mejor en una foto al final, pues... Voy tirando y lo hago, pero... Fire Emblem. Claro, pero si es el de móvil, vete tú a saber. Es que esta gente tiene 500. Héroes. Héroes me suena a típico juego de móvil, ¿eh? Nada, pues eso no te rayes, Nelly. Es que el Warrior no. El Warrior sé que es del este, pero... Es que no tengo... El héroes. El héroes es el de móvil, tío. Es que es lo típico, ¿eh? ¿Cómo le pondrías un juego de móvil? Héroes. La madre que os parió. Supongo que porque lo habéis jugado yo. Ni de coña. Ni de coña. Storymap. Arena Duels. Almira's King. ¿Ves? Será todo con la estética esta. Claude. Míralo. Dios. Y aquí a jugar. El juego jugable tiene buena pinta, ¿no? Bueno, un Fire Emblem, ¿no? Pero sí, sí. Heroes of the Store, ¿eh? Una cantidad absurda de horas. No, no, desde luego. Es que lo has dicho al nada de salir. Has dicho, Fire Emblem. Mi media vida se fue. No, te ha venido un poco como de, no me viene bien reconocerlo, ¿no? Has llorado ahí por dentro, ahí en plan de, no. ¿Por qué tengo que saberlo? A ver. Que nos quedan dos ya, ¿eh? Ya no queda nada más. Así que... Vamos para allá. Veo cosas. Veo una cosa voladora. Veo un ataque como de hielo. Rollo típica magia Souls. Esto es un Elden Ring. ¿Cómo lo veis? Kingdom Hearts. No veo tanto eso. Final Fantasy. No veo yo el escenario como de un... ¿Hades? Que va, tío. Se vería desde arriba. Que la cámara viene, es como una cámara... O sea, mucho más abajo. Es de un hack and slash, un Lost of the Fallen, un algo así. Una acción de, ¿no? Yo voy a poner Elden Ring, tío. Porque la magia es así rara. No sé, esos efectitos me parecen típicas magias de... Del Elden. El Final 16 puede ser, sí. Eso sí, es verdad. Un Final 16, un algo así, puede ser. Vamos a poner Elden Ring y nos lo quitamos de en medio. ¡Elden Ring! No lo es. Vale. Metacritic Score 75. Persona andando. Parece rollo espadas y demás. Tiene un 75. Hay que pensar en un Souls-like, rollo Lords of the Fallen. Puede ser... Vamos a poner Lords of the Fallen ahora, ¿eh? No, The Moon Soul ni de coña. Lights of Pi con un 75 en Metacritic. Ni de coña. Y aparte esa estética... No me parece del... Souls-like es fijo. Souls-like es fijo. ¿Picas Souls? ¿Qué coño, tío? Es Piro. Que pruebe el qué, Kofi. El Ori tenía también... ¿Pero cómo va a ser el Ori? Ori, Ori, el que te metes tú. Ahí. Vamos a poner Lords of the Fallen. ¿Cuál fue el último? ¿Este? Me da igual. ¡Vamos! A ver, es que pintaba mucho más. Para un 75 en Metacritic, ¿sí o no? Ya, pero es que el 75 en Metacritic es muy importante. Al final es una cifra que parece como que es la primera pista. Y si no la manejas, pues, claro, no te va a valer. Pero el Metacritic, tío, ya te... Te... Te acop... ¿Sabes? Te ajusta a una serie de juegos. Tú sabes que para ser uno de los Souls originales tienes que tener más de un 88 fácil. ¿Sabes? Y por menos... Por debajo de un 80, pues, todos estos Souls-like no funcionaron tanto. Es que no hay más. Pero sí, sí. Se llama Un Chico con Falda. Así se llama. Realmente ese era el nombre original. Lo cambiaron luego. Tampoco es que de... Joder. 2023, claro. Este es el último que salió. Que era duro como él solo. Pero las partículitas de las magias y todo eso... Era un Lords of the Fallen. El otro era... The Lords of the Fallen. Eso es. Sí. No lo equivoco ni que... Tú no la tienes ni idea, tío. Escucha un momento, tío. ¿Sabes que tengo casi 200 horas en el Den Ring, no? Pues no, no lo sé. Pero vamos, me lo imagino. Porque hueles a cerrado. Eso sí, es verdad. Vale, pues el último del día. Vamos a ver qué tal. Vamos a intentar terminar este día perfecto. Sin ningún fallo. ¿Lo conseguiremos? Pues vamos a ver. Me raya esto de aquí. Porque si no te cogería y te diría Crash Bandicoot. Fíjate lo que te digo. Me raya... Este letrerito verde. ¿Un Siphon Fighter? Puede ser. No, ¿cómo se llamaba este de espionaje? ¿Cómo se llamaba este de espionaje? Sí, no sé. ¿No era el del pavo este de las gafitas? Un Splinter, eso es. Un Splinter. Un Ratchet & Clank puede ser. Sí. ¿Ponemos un Splinter? Metal Gear podría ser también. Doki Doki no creo. Aunque sé que tienes mil horas también, cabrón. Vamos a poner un Splinter Cell. Venga, vamos a probar. Claro, ni idea, de momento. Splinter Cell. Espero que hayáis visto la serie en Netflix de... ¿Cómo se llama? Del Blood Dragon. Como el DLC de... Vamos, es que el título no me acuerdo, pero es de Ubisoft. Que pilla toda la franquicia de Ubisoft. Es la hostia, sale el de Splinter Cell. Está guapísima, tío. Está muy, muy guapa, además. Half-Life. Ya, la zona de... La zona del... De la radiación y tal. Puede ser también, ¿eh? Pero bueno, vamos a poner... No tengo ni idea, tío. Caos Teor... El básico, venga. El básico. Vale, no es. Taquillas y un contenedor. Esto nos deja peor, ¿eh? Taquillas y un contenedor. Parece un entorno industrial, ¿no? Metacritic 64. ¿Qué dices, tío? No lo voy a adivinar en mi puta vida, chaval. Duke Nukem. Podría calar, la verdad. Algún Duke Nukem. Un Red Faction. También podría calar, la verdad. Duke Nukem Forever. Sí. Vamos a jugarnos a eso, ¿eh? Porque, desde luego, con esa puta nota... Tiene que ser de las más bajas. Seifon Filter... No lo veo tanto. Ahora, fíjate lo que te digo. Porque me da la sensación... O sea, no me... Es que la cámara, no sé si os acordáis, del Siphon Fighter, que era como más... Bastante alejada, pero... Manhan, con un 64 en Metacritic. Que va. Además era mucho más oscuro, más... ¿No? Vamos, yo creo que no. Vamos a poner un Duke Nukem Forever. Es que por esa nota... Es que es una de las más bajas que vamos a ver, yo creo, en... Duke Nukem. Pero... Forever de Doctor Who, Clone Me, no sé qué, no sé cuánto... Yo lo conocí como Duke Nukem Forever y pa'lante. Este no. No lo es. Ahí va la hostia. Mira eso. Con eso disparas. Play 2. Play 2. Obscur no es. Con esa interfaz no es. Y además Obscur tiene mejor nota, ¿eh? Yo no tengo ni idea, ¿eh? O sea, además es que justo Play 2 es la consola de Play que no tuve. Parasitive. Con un 64 en... Es Metacritic. Black tampoco. No puede tener esa nota, Black. No puede tenerla. Pon si phone filter. Venga, voy a poner si en phone filter va. Si por poner... Si por poner... A lo mejor es alguno nuevo. Es que yo recuerdo el de la Play... El de la... Uy. Yo recuerdo el de la... El de la Play 1. ¿Cómo se escribía, tío? Es algo. No. Igual no está ni en... ¿Era con Y a lo mejor? Sí. ¿Qué ponemos? El 2. El 3. El 2. El 1 era Play 1. Si no me equivoco. El 3. No es. Es un third person. Shooter. Pero mira... Pero mira eso, tío. Pero mira ese bicho. Mira ese enemigo, tío. Yo no tengo ni idea. O sea, yo este... Yo este dejo aquí a los jugadores a... Madre... Joder. El último de la lista va a ser más jodido, eh. X-Squad. Pero eso qué coño es. Eso es un juego. Pero si a mí me dices X-Squad, suena un poco más de... Rollo deportes. De gimnasio. Simulador en el gimnasio. X-Squad. El escuadrón X. Pero esto qué es. Lo voy a poner, pero vamos. Ni idea, eh. Suena a peliporno. Sí, suena bastante más a peliporno que otra cosa. Yo no hubiese acertado ni de coña. Es que es un 65 en Metacritic, eh. Pero cómo habéis jugado esto. Pero no tenéis dónde caeros muertos. No tenéis ningún tipo de criterio. Sois ese tipo de personas que en su día comprabais juegos que eran malísimos. Y luego llevabais unas decepciones que flipas. ¡Ay, la madre que me parió! ¡Electronic Arts! Y tú fíjate si el juego es malo, que directamente los developers se llamaban caca. Que lo sabían perfectamente. Tú fíjate. El típico juego que te regalaban con la micromanía, literal, eh. Ya ves que sí, lujo. Si te lo fallas en otra pestaña para ver el resultado. ¡Madre del amor hermoso! ¡El Kukus! ¡No, por Dios! Cuando compras un juego. Pero, ¿pero esto qué es? Ya. Cuando se alquilaban los juegos. Una época bastante bonita, eh. Mira la cabeza cuadrada. Que no, que es que lleva el pelo de Paul. ¿No? Del Tekken. Es. La portada iba durísima. A ver. Le he dado, pero... Ni siquiera me carga, tú. ¡Dios! ¡Dios! ¿Cómo no te vas a comprar este videojuego, tío? ¿Qué año salió esto? ¿Hemos dicho? Por ver qué otros juegos salieron este año. En el 2000. En el 2000. Que no fue nada un año malo, eh. Claro, ven la X y... Normal. Todos los que han dicho aquí que lo han jugado, pues... Claro, ¿era esto o Final Fantasy 10? Ya, es que... Y los dos con una X, cara. Qué horrible. Decisiones que... No querría yo pa' mí, eh. No querría yo pa' mí. ¿Vale? Vale, pues nada. Pues... A ver, día redondito... Yo en mi caso, entre comillas. ¿Vale? Porque me habéis ayudado en un par de ellas. Pero sí, día redondito. No hemos fallado ninguna. Hemos estado bien. Hemos estado fino. Hemos hecho nuestras 10. Ya parece que no, pero la lista... Poco a poco va bajando, eh. Solo nos quedan 585 todavía por hacer. Más los que vayan saliendo. Así que no va nada mal. Continuaremos, eh. Porque yo me lo paso genial, tío. Nos tiramos aquí 40 minutitos todos los días. Resolviendo el panelito. Conociendo o recordando otros juegos. Que está bastante guay, ¿vale? Con este adivina el videojuego. Y así que nada. Por aquí dejamos, entonces, en este caso, el episodio 4. Que mañana lo tendréis en YouTube. ¿De acuerdo? Si alguien no lo ha visto o lo que sea. O quiere verlo. O lo está viendo ya en YouTube. Pues muchas gracias. Así que por aquí se queda. ¿Vale?